Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza, terraza, junto a todos mis amores. Seguimos con la tercera parte de Avellaneda y quizás vayan a una cuarta ya, no sé. Bueno, fuimos a Actualidad Mujer, que queda en Concordia 233. Tiene el local 13, pero ese es el 85, uno que está más atrás. Y bueno, compramos dos buzos clásicos a 14.000 pesos, o sea, a 7.000 pesos cada uno. Ahora se los muestro. Miren lo que son. Re calentitos. No se puede creer con los bolsillitos, con la capuchita. Yo llevé uno que tenía, lo medí, tienen varios tamaños. Este es el bien grandote, bueno, creo que es el XL. Este en marrón, hermoso, reabrigado, cangurito. Apurito. Ahí está. Y después, hay ruido, hay ruido, porque están, no sé, en construcción algo. Una campera a 7.000 pesos. Miren lo que es esta campera. Negra, que te saca de todos los apuros del mundo. No, no existe. No, no existe. Les cuento. Ahora les voy a mostrar todas unas remeras que me compré a 5.000 pesos. Pero no, voy a decir dónde queda, porque yo recibí por Instagram hace varios años, ahora ya no, varias personas que me han dicho, ay, gracias por vos, tengo mi emprendimiento de maquillaje. Gracias a vos estoy con todas las cosas que probás de maquillaje. Y bueno, che, ni un labial me han mandado. Así que, tuti, tuti, es un ida y vuelta. Así que lo único que les voy a decir sobre esto, porque a las vendedoras que caminen. Esto es para la gente común que quiere tener idea de las cosas, y les digo los precios actualizados a fines de mayo del 2024 en Avellaneda. Entonces, yo encuentro lugares muy baratos, pero bueno, todo unida y vuelta. Vamos a ver estas camisitas que les digo 5.000 pesos. Bueno, les voy a decir que son sobre Joaquín B. González, las van a encontrar, y Avellaneda. Sobre Joaquín B. González. Miren lo que es, 5.000 pesos de modal. Esto se me llenó de pelo, ay, ay, ay. Esto es por la maldad de no decir, miren atrás escotadito. Esta ya se llenó todo de pelo, no puede ser. Bueno, esta es otra. Esta, esta en azul, para matar un poco. Esta, miren lo que es, no existe. Bueno, es una belleza total. Esta del pelunche la vamos a poner acá. Acá, acá, bien lejos de todo, cuestión de... Bueno, 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 tengo muchas cositas y estos... Ya vengo. Bueno, espero ante todo que estén todos súper, súper bien. Bueno, después encontramos una casa por acá cerquita, que ahora les digo, que se llama Belmi. Belmi son también, hay cosas que venden por curva, que da a metros de la Plaza Flores. Es Rivadavia, 7.055, dentro de una galería. El teléfono, bueno, el Instagram es belmi-ok, y el teléfono es 152528-6392. ¿No? Es este. Ahí. Bueno, encontré el sábado, tenía, vendían por una unidad, los pantalones que, upa, 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 me gustaron mucho. Es de Actualidad Mujer. Bueno, que después, por eso les digo, que tiene estos pantalones que también, con el puñito de plush, un plush hermoso, del talle 1 al 4, yo me lo compré bien amplio, número 4, es hermoso, para usar con cualquier color. Porque si yo tengo un buzón negro, pero justo no, no coincide el plush, es de otro, el negro, vieron que mira mucho el color. Esto es a 7.500 pesos. El sábado podés comprar una sola unidad. Y bueno, después, acá estaba bien larguito, como para personas grandes, ¿no? No para jovencitas, que todos vienen muy cortitos. Estos estaban a 5.000 pesos. Puedes llevar una sola compra, no hay mínimo de compra el sábado. Con ese re que te estira, con cuello bote, lógicamente esto se hace cuello bote, así. Truc, te quedan los hombros descubiertos. Tenés que tener un soutien especial, o no, lo que venga. Re calentito, me pareció la verdad muy bonito. Y los pantalones tenía del 1 al 4. El 4 va hasta un 54 de... No, un 46. 46, perdón. 46 de pantalón. Llevas uno y ella te lo prueba y listo. Bueno, esto me gustó bastante. Aparte está muy cerca de acá, de la estación. O sea, de Plaza Flores es a unos metros, en una galería. Pero acá ya llamas por teléfono. Ahí ya te dije dónde es Belmi. Y después, sobre Concordia, que después fui a 11 y no lo podía creer, me compré esta remera de noche, que me pareció cara, Concordia y Avellaneda. Porque yo venía, a ver si les digo bien si es Concordia, yo venía de comprar... Sí, sobre Concordia. Porque yo venía de acá, de comprar para el cabello. Y bueno, miren lo que es. Los brillos. Una belleza. Era más larguita, yo me la corté. Pero bueno, el color en rosa, en plateado. Me cobraron 10.000 pesos. Compré esta sola. Cuando fui a Bartolomé Mitre, cuando bajé ahí en 11, en Bartolomé Mitre y ahí, Purredón, había una casa que vendía estas así, no tan lindas. Y le preguntó, ¿y cuánto sale esa remerita? 40.000 pesos en pleno 11. O sea, en 11 me pareció que está más barato, por ejemplo, lo del cabello, que ya les voy a mostrar cuando haga el hall de 11. Pero muy cara la ropa. Y también, después vamos a tratar de investigar en la villaneda lo de los zapatos. Las carteras me gustaron mucho, las de Marisa Bali. Y bueno, así que bueno, ya más o menos tenemos todo. Este es un pequeño videíto por la parte que me quedaba. Y bueno, ya tienen todas las, los tres videos del hall de Avellaneda para estar averigaditos. Y tener también ropa en lugares que hace mucho calor, que necesitamos una remerita, más o menos que nos vistas, que la usás a la mañana, a la tarde y a la noche. Bueno, si te gustó hasta acá el video, te podés suscribir a mi otro canal, la Tapia Semarre, en español, y participás de todos los sorteos que acá se siguen haciendo sorteos. Bendiciones para todos. Y seguimos con más videos. Vamos a ver si hoy hacemos el de 11, porque fuimos a la inauguración de Casandi. Y hasta un regalito hermoso recibí. Bendiciones. Bendiciones.